España castiga a la izquierda. España, lecciones de unas elecciones. Editorial Los Irreverentes, martes 30 de mayo de 2023. La aplastante reta de la izquierda retardaria española en las recientes elecciones autonómicas y municipales es de gran trascendencia. Tras cinco años de gobierno fundamentalista con una agenda totalmente nociva, el PSOE sufrió un revés monumental al punto de que Pedro Sánchez se vio obligado a disolver las cortes y llamar a elecciones generales que tendrán lugar el próximo 23 de julio. La derecha española ha hecho una tarea juiciosa de reorganización, de actualización programática, de conexión con las necesidades sociales y el resultado se vio reflejado en las urnas. Sin duda la victoria más importante fue en la comunidad autónoma de Madrid, cuya presidenta, la brillante Isabel Díaz Ayuso, logró que su partido, el PP, obtuviera una mayoría incontrastable, alzándose con 71 de 235 asientos. La aplanadora de Díaz Ayuso aplastó al partido fundamentalista de extrema izquierda, Podemos, grupo que saldrá del parlamento autonómico. Nadie niega, oculta o soslaya que el Partido Popular es el gran ganador de las elecciones, pero en muchas de las autonomías y municipios se verá obligado a pactar alianzas con Vox para tener las mayorías necesarias que le permitan formar gobierno. Esto sucederá en por lo menos 7 autonomías y en cientos de municipios españoles. El portal de noticias español Libertad Digital, uno de los medios más objetivos y ponderados de ese país, calificó la derrota del PSOE como una hecatombe. Y sí que lo fue. El gobierno de Pedro Sánchez fue ejemplarmente castigado por el electorado, sus leyes de memoria histórica, de los transexuales, del aborto, o la muy cuestionada reforma educativa conocida como la ley CLA, en referencia al apellido de la ministra de Educación extremo izquierdista que la impulsó. Los españoles alzaron su voz y le dijeron no más al tal progresismo de su país, y el próximo 23 de julio se elegirá, como están las cosas, a un nuevo gobierno de centro derecha. Muy posiblemente en cabeza de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Si el resultado local se replica en lo nacional, el PP no tendrá las mayorías para formar gobierno sin apoyo de otras colectividades, específicamente de Vox, colectividad que ha observado un crecimiento exponencial en sus resultados electorales. En las elecciones municipales de 2019, el partido regentado por Santiago Abascal, obtuvo poco menos de 800.000 votos. En los recientes comicios duplicó la votación y triplicó su número de concejales. En ese orden de ideas, es perfectamente previsible que el próximo gobierno de España tenga voz como integrante fundamental de la coalición, elemento esencial para propiciar el desmonte del mundo de bajaderías, que entronizó el extremista del gobierno de Sánchez y de sus socios comunistas. Iberoamérica empieza a dar un interesante vuelco. El desplome del régimen de Pedro Sánchez se registra momentos en que Argentina observa el languidecimiento del modelo corrupto del crucerismo y el electorado chileno fustiga inflatablemente al neocomunista Doric. Mientras tanto, Colombia seguirá padeciendo los efectos nefastos del régimen petrista, al que, en teoría, aún le quedan tres años y unos pocos meses, en el entendido de que el gobernante del país suramericano no cambien las normas por el fin de emular a Chávez y Maduro y perpetuarse en el poder. A finales de octubre, Colombia deberá elegir gobernantes, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Será el momento para que los defensores de la democracia notifiquen a Petro y a los tuyos que no estén dispuestos a perder su libertad. Así como el resultado de las elecciones españolas fue contra Pedro Sánchez, las de octubre en Colombia deberán ser un plebiscito contra Gustavo Petro.